Saludos a todos, quiero compartir con ustedes un brevísimo mensaje de Navidad. Miren, el año 2022 ha sido un año difícil, ha sido un año desafiante. Vimos un cambio en la política monetaria de los Estados Unidos, un cambio que implicó restricciones en la liquidez y subidas importantísimas en los tipos de interés. Lógicamente esto provocará desafortunadamente una recesión durante el año 2023 y una recesión en la práctica lo que significa es pérdida de empleos y la quiebra probablemente de muchísimos negocios. Esto no solamente pasará en los Estados Unidos, sino que pasará a escala global. Cuando los Estados Unidos se resfría, el resto del mundo estornuda. Pero lo que yo les quiero decir es lo siguiente, no importa lo que ocurra con la economía, no importa lo que pase con los mercados, lo que importa es lo que pase contigo. Y me explico un poco mejor, no importa si la economía se derrumba, si tú te conviertes en una persona más valiosa. Una persona más valiosa es alguien que tiene conocimientos, es alguien que aporta valor, es alguien que tiene una buena actitud, es alguien que es proactivo, es alguien que está dispuesto al cambio, es alguien que está dispuesto a asumir riesgos. Entonces no importa con lo que pase con la economía, lo que importa es lo que pase contigo. Lo que importa es en qué tipo de persona nos estamos convirtiendo. En muchos videos yo siempre digo, mira, si tú quieres ganar un millón de dólares, pues te tienes que convertir en el tipo de persona que es capaz de ganar un millón de dólares. Es decir, para poder ganar un millón de dólares yo tengo que pensar como alguien de un millón de dólares, tengo que actuar como alguien de un millón de dólares, tengo que asumir riesgos como alguien de un millón de dólares, tengo que hablar como alguien de un millón de dólares, tengo que parecerme a alguien de un millón de dólares. Antes de tener está el parecer y está el ser. Yo primero soy, parezco y después tengo. No es al revés. Lo importante de todo esto y es el mensaje principal que les quiero dejar es que está en nuestras manos convertirnos en el tipo de ser humano en el que nos queramos convertir realmente. En este sentido no existen límites. Piensen en lo siguiente. Miren, miren yo como vivo. Yo vivo en una casa con jardín, una casa con piscina, no es una mansión de lujo. Tengo una biblioteca que es bonita, es mi biblioteca. Tengo equipos que me ayudan a trabajar mejor. Tengo mi propio despacho en casa. Vivo cómodo, vivo sin apuros. Y lo principal para mí es que trabajo en lo que me gusta. Ahora, comparen esto. Visualícenlo, acompáñenme por favor. Cierren los ojos si es posible. Visualicen la manera en la que yo vivo ahora, en donde yo trabajo ahora, a lo que yo me dedico ahora. Ahora, imagínenme a mí subido en una moto, sucio, con el cuello roto, con el cuello lleno de rotos y todo esto sucio, oliendo a humo, negro porque todo el día estoy aguantando sol y estoy sudado y estoy vuelto nada. Imagínense a Ángel lo rico a los 22 y a los 23 años. Pues ese era yo, ese era yo y yo era un simple mensajero que ganaba el salario mínimo, un trabajo digno, un trabajo respetable. Pero que si yo no me lo hubiera propuesto, en eso seguiría trabajando. ¿Por qué lo digo? Porque los amigos que yo tuve en esa época que eran mensajeros conmigo, ellos tienen 44 años igual que yo los tengo. Pero ellos siguen trabajando en eso, no los critico. Pero al final de cuentas, lo que nosotros logramos con nuestra vida es producto de nuestras decisiones. Entonces piensen, ¿cuál es el tipo de persona en la que se quieren convertir? ¿En qué se quieren transformar? Y ahora piensen, ¿qué es lo que debo aprender? ¿Cuál es el tipo de hábitos que debo inculcarme? Los hábitos que debería desarrollar en mi vida y en todos mis días de trabajo y en mi vida personal. ¿Cuál es el tipo de habilidades que debería desarrollar para lograr determinadas metas? ¿Cuál es el tipo de conocimientos? ¿Cuál es el tipo de experiencia que tengo que empezar a desarrollar para llegar hasta donde quiero llegar? Piénsenlo, yo siempre he dicho en muchísimos videos que las personas cambian por dos cosas. O por motivación, que es cuando tú te visualizas y tú dices, yo quiero convertirme en esto. Y entonces eso te genera el chute de energía que necesitas para mover el culo, salir del sofá y comenzar a hacer cosas que nunca antes te habías atrevido a hacer. Entonces lo primero que te puede hacer mover de donde estás es la motivación. ¿En qué te quieres convertir? La segunda cosa que te podría hacer mover y que creo que es la que desafortunadamente más funciona con la mayoría de las personas es cuando sienten miedo. Por ejemplo, cuando yo tenía 22 años, yo recuerdo que trabajaba con un compañero que era mensajero, pero él tenía 45 años. Y yo decía, yo soy él, pero yo tenía 22, 23 años. Y yo cuando lo vi, yo lo vi sucio y lo escuchabas hablar y solamente hablaba de fútbol, de telenovelas, todo el tiempo diciendo vámonos a tomar una cerveza. Y uno sabía que él estaba mal económicamente y yo decía, pero yo soy yo. O sea que cuando yo tenga 45 años, yo voy a ser como él. Ojo, yo no quiero criticar a nadie. Cada cual vive su vida como quiera. Pero a mí eso me asustó. ¿Por qué? Porque a mis 22, 23 años yo ganaba muy poco dinero. Mi madre toda la vida la vi sufriendo y llorando por dinero. Y eso siempre todo era un problema. Es decir, sin dinero, hacer cualquier cosa es un problema. Es decir, la vida es compleja cuando no tienes dinero. Todo es sufrir, todo es un problema, todo es un desafío. En cambio, cuando tú tienes un problema que resuelves con dinero, no es un problema, es un gasto. Si pillan el concepto, yo cuando lo vi a él, yo me asusté. Yo a los 45 años, no, yo no quiero ser así. Yo no quiero, tal como vivo ahora, con limitaciones y en la inmunda, pues yo a los 45, pues que ya estoy liquidado. Y a partir de allí, yo me comencé a mover. Fíjense, fíjense lo siguiente. Yo muchas veces en las redes sociales, lo que digo es que los pobres tienen grandes televisores y los ricos tienen grandes bibliotecas. Todas las personas ricas que conozco tienen grandes bibliotecas. Esto no quiere decir que no tengan televisores, también tienen televisores, pero tienen grandes bibliotecas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, uno lo que necesita es estar en este proceso constante de transformación. Y este proceso constante de transformación solamente se logra a través de conocimiento. Es decir, cuando yo entendí, por ejemplo, que el trabajo de broker de bolsa iba a ser reemplazado por plataformas de trading, entonces que los clientes no me iban a necesitar a mí, sino que iban a entrar en una página web e iban a contratar los servicios del broker a través de la página web, por lo cual yo iba a ser alguien totalmente sustituible. Cuando yo entendí eso, yo empecé a hacer una transición hacia mi independencia económica, porque es que si tú no cambias, a ti te cambian. Y es mucho más fácil cambiar a los 20, a los 30, a los 35, a los 40, que después llegar a los 50, a los 55, a los 60 y ver que el mundo te deja atrás y que económicamente tú vas de para atrás y que cada vez dependes más de los hijos o dependes del gobierno o dependes de la caridad o todo el tiempo estás con el culo al aire. Perdónenme el lenguaje, pero tú, uno, o cambia porque se visualiza, porque nos imaginamos en lo que nos queremos convertir y eso nos motiva o cambiamos por miedo, por miedo. Entonces, pensemos, aprovechemos la Navidad, aprovechemos este momento tan bonito. ¿En qué me quiero convertir? ¿Cómo quiero vivir? ¿Cuánto dinero me quiero ganar? Y a partir de allí, de esos números, empezar a decir, para llegar aquí, ¿qué tengo que aprender? ¿Con quién me tengo que juntar? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Cómo tengo que pensar? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo me tengo que comportar? ¿Cuáles son las atmósferas que debo frecuentar? Y cuando te lo respondas, empezarás a recorrer un camino muy bonito, que fue el que yo comencé a recorrer cuando tenía 22, 23 y 24 años y que afortunadamente me llevó a explorar cosas que antes ni me había planteado. Me permitió salir de la zona de confort, me permitió conocer gente maravillosa, me permitió dedicarme a algo que amaba, me permitió ser feliz, me permitió ser libre económicamente, me permitió asumir riesgos, me permitió vivir mi vida según mis propios criterios, me permitió vivir según mis metas, según mis preferencias. Eso es algo que yo le deseo a todo el mundo. Poder vivir, perdón, según tus criterios, según cómo tú quieres vivir, poder conocer el mundo, poder viajar, ir a buenos restaurantes, tener una buena vida, tener un buen estilo de vida, poderle ayudar a tu familia, poder donar dinero, poder crear empleo, poder hacer negocios. Pero sobre todo cuando tienes grados de libertad, de lo que verdaderamente tienes la oportunidad, es de hacer con tu vida lo que tú quieras. Y eso es muy bonito. Y eso es algo que yo le intentaré transferir a mis hijos o que yo le intentaré sembrar en la cabeza a mis hijos. Y eso es lo que yo, por todos los medios, quiero sembrar en todos ustedes. Quiero sembrar la semilla del cambio. Quiero sembrar la semilla del conocimiento continuo. Quiero sembrar la semilla del desaprender para volver a aprender. Quiero sembrar la semilla del reseteo. Quiero sembrar la semilla del cambio de hábitos para mejorar. Quiero sembrar la semilla del desarrollo de habilidades valiosas. Quiero sembrar la semilla del cambio, de ser mejor, de subir nuestros estándares, de convertirnos en mejores seres humanos, De convertirnos en el tipo de ser humano que no es una advertencia, como aquel amigo que cuando yo era mensajero yo tenía 22 y el 45, él fue una advertencia para mí. Pero en cambio, yo, y lo digo con humildad, yo no soy una advertencia para los demás, yo soy un ejemplo. ¿Un ejemplo por qué? El ejemplo de alguien que ganaba el salario mínimo y logró prosperar, el ejemplo de alguien que se logró superar, el ejemplo de alguien que se basó en el conocimiento para lograr sus metas, el ejemplo de alguien que logró avanzar, el ejemplo de alguien que lo pudo lograr. Eso es lo que yo quiero para todos ustedes. Quiero desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año 2023. El 2023 será desafiante, será un año lleno de peligros, será un año lleno de dificultades, pero los malos tiempos crean hombres valientes, mujeres valientes y hombres y mujeres fuertes. Por eso los malos tiempos son tan buenos, porque es allí cuando logramos sacar a flote lo que verdaderamente somos. Feliz Navidad, próspero año 2023. De lo que yo pueda hacer, quedo a sus órdenes, a las órdenes de todos ustedes. Desarrollar una mentalidad emprendedora, una mentalidad empresarial. No les dé miedo vender, no les dé miedo facturar. Asuman riesgos, aprendan a invertir, siempre tengan buena actitud, no sean aquellos que trabajan de 9 a 5 o que si no me pagas no hago nada. No, eso es lo que hace todo el mundo. Conviértete en alguien valioso, en alguien que está dispuesto a aportar valor, en alguien que está dispuesto a hacer más de aquello por lo que le pagan, en el tipo de personas que caminan la milla extra. Convirtámonos en ese tipo de personas. En el proceso desarrollaremos todo nuestro potencial, seremos felices, nos convertiremos en ejemplo, tendremos en el resultado, tendremos una vida maravillosa, una vida increíble. Y eso es lo que deseo para todos ustedes. Un abrazo y nos vemos en el próximo año. Hasta pronto.